Hola que tal amigos acordeonísticos, bienvenidos a este video en donde mi esposa me va a retar a un concurso de preguntas sobre música norteña y acordeones, así que empezamos. A ver que tanto sabes. Son cuatro secciones y vamos a comenzar con la sección de continúa la canción. Te voy a leer una parte de una canción, una estrofa y tú tendrás que continuar la letra. La primera, está muy fácil. Lo que pasó en este mundo. Nomás el recuerdo queda. Sí. Es puño de tierra, Ramón Ayala. Sí. Siguiente. Solo tú me haces sentir. No, me doy. Lo que realmente es amor. Ah, Calibre 50. Solo tú lo calientes. Por ella muero. Está muy difícil. Sí sabes, casi la canto. No. Sí, por ella muero. Está muy difícil. Me la tocas cada uno. ¿Neta? Por ella me muero. Por ella me muero. Ajá. Y sabe bien. Que es mi consentida. Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida. Ah, te la va bien. 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 Híjole, también esto está difícil. ¿Qué tanto la escala? ¿Qué tanto la escala? ¿Qué tanto la escala? Que me gusten los corridos. Ahí está. Calibre 50. Sí, muy bien. No pudo salvarte. Tenía en el pecho 14 balazos. En el cuerpo. Gerardo González. Ramón Ayala. Eran muchos los rivales. O sea, son las tres tumbas, pero a ver, la letra siempre se me va. Son los rivales. Viejos rencores surgieron. Ahí está. Ayer yo la vi llorando. No suena nada eso. Sí. En. Nada. O sea, no me recuerda nada. Ayer yo la vi llorando. En las cumbres. No quiero estar amando. No quiero estar amando. Ya. No. Ok. A una muñeca de papel. Intocable. Si se acabó, te damos. Te entregabas a él. Como si fuera lo máximo. ¿No? No. Como si fuera. No, no es. ¿Cuál es eso? El poder del norte. No. Te entregabas a él. ¡Qué mentira más cruel! De costumbre. Uy, no. Sí. Porque contigo he encontrado. Un amor que es de verdad. Muy bien. Intocable. Intocable. Oye, pero mira. Cinco de diez. Está difícil. Cinco de diez. Se acabó la primer sección. Te voy a hacer cinco preguntas de álbums de grupos. Sorteos. Sorteos. ¿Cómo se llama el primer disco de Intocable? ¿Otro mundo? ¿No? Entonces, llévame contigo. No. ¿Fuego eterno? Simplemente. Uy, de no. Es que son muy viejitos. El primer disco. Álbum donde está la canción Tu Sombra. ¿Es de Pesado? Sí. ¿Se llama igual Tu Sombra? Sí. Eso. Bien. Es como de los estados y los municipios. San Luis Potosí, San Luis Potosí. ¿Cómo se llama el primer disco de duelo? ¿El amor no acaba? ¿No? Ah, es que son cuando no estaban con disquera. ¿Si acaso me escuchas? No, no sé. Eres vida. Es el primero de duelo. Pues, álbum donde está la canción Respiro Amor. Respiro Amor de Intocable. Está en Crossroads. ¿2011? ¿En Peligro de Extinción? No. Ah, la chingada. Respiro Amor. ¿En cuáles? Dos de seis. Ah, se me olvidó ese. Álbum donde está la canción Ya Estoy Cansado. ¿De Intocable? Ajá. ¿Contigo? Sí. Eso es igual. ¿Cuántas? Dos de cinco. Dos. En la siguiente sección te voy a poner tres segundos de una canción. Los primeros tres segundos. Y tienes que adivinar la canción. Está fácil. Son diez canciones. Vamos. Sí, vamos. Fácil. Que no se entere de Hice Horroles. Sí. Sí. Miami Bayes. Miami Bayes. ¿Tuviste mucho? Sí, esto sí. Esto está más fácil. ¿Para qué me engaño? El poder del norte. Mira, pónmelo un segundo. Con esto tengo. Ok, ok. Con C. Mi promesa. Pesado. Un segundo. Costumbre. ¿Qué importa? No. 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 Chica. Ah, sí. No sé. Qué bonita tú. De Cali. De Cali. De Cali. De Cali. ¿Por qué terminamos, Gerardo Piz? Sí. Un ricocito en el cielo. ¿Estás viendo? No estoy viendo nada. Estoy viendo la cámara. Rosita de Olivo. Tigres del Norte. Muy bien. Muy bien. Solo he fallado uno. Quise. Duelo. Esta es muy fácil. Última. Muy difícil. Sabor de engaño acá de test. ¿Qué tal? Pues muy bien. Última sección de 5 incógnitas. Te voy a poner la imagen, un fragmento del video oficial de la canción y tú tendrás que decir qué canción. O sea, parece que va a estar difícil. Es este alvarado y es un video de pesado en Terán. ¿Qué canción? ¿Monedas sin valor? Correcto. Siguiente imagen. Uy, esta es del Poder y espérate, ¿qué canción es? ¿A ella? Sí. Uy. Tercera. Esta es muy fácil. Sí, porque está ahí la carota. ¿Enseña a olvidarte y tu cable? No. No, es la otra. Es que siempre se me confunden las dos. Que piso. ¿Cómo? ¿Cómo? Déjame amarte. Sí, pero perdiste porque se tardó mucho. Siguiente. Playa Sola. Ajá, está bien fácil. Está muy fácil. Siguiente. Ay, esto es de banda. Eh, banda limón. Ajá, ya. ¿Ya? Ya te perdí la fe. Creo que nunca he visto ese video. Y aquí tuviste cuatro de cinco. Entonces, ¿qué? ¿Pasé o no pasé? Pasaste. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Bueno, amigos, ahí terminamos el reto que me puso mi esposa. Espero me pongas otros más difíciles para la otra, por favor. Claro. Síganla. Tienes un Instagram. La sigue puro acordeonista. Y bueno, denle like al video. Suscríbanse. Y a mí también síganme en todas mis redes. Nos vemos a la próxima. Bye. Chau.